Los eSports, se conoce, son un negocio muy lucrativo. En muchos países ya se los considera como un deporte a la altura del fútbol. Por lo tanto, los jugadores profesionales de estos juegos ya empiezan a infundir respeto. Por eso, hoy vamos a repasar cuáles son los juegos que más dinero han repartido en premios hasta la fecha. Si te gusta el video, dale like y compártelo con tus amigos. Y recuerda que Aytown Gameplay está subiendo dos videos al mes en nuestro canal, así que suscríbete para no perderte de nada. Aún no se pueden hacer demasiadas cosas en cuanto a... Por ejemplo, un juego de terror así sería increíble, ¿no? Con estos gráficos tan realistas. Aquí tenemos la cafetera, un libro, ahí está la tele, la puedo encender. Oye, ¿cómo puedo...? Podría que era interactiva porque no puedo... ¿Tampoco puedo tocar esto? Counter Strike, un juego clásico que ya hemos visto en varios de nuestros tops. Y esta vez, no es la excepción. Al día de hoy, se han realizado más de 570 torneos oficiales. Pero la cifra que nos interesa a todos, la más importante, es el dinero repartido en premios. 10.770.184 dólares. Bastante bien, Counter, bastante bien. StarCraft II. El juego fue recibido muy positivamente por la crítica y el público desde su lanzamiento en el 2010. Fue un éxito instantáneo para Blizzard. Actualmente, el juego cuenta con bastantes menos jugadores profesionales que otros esports, como el Counter Strike Global Offensive, y ha repartido un total de premios de 22.636.756 dólares. Counter Strike Global Offensive. La desarrolladora Valve vuelve a la carga con otro Counter Strike. En este caso, se trata de la edición Global Offensive, que ya ha repartido hasta la fecha 33.733.000 dólares como premio a los ganadores de sus torneos. No es de extrañar que con estas cifras, el juego cuente ya con más de 7.400 jugadores profesionales. League of Legends. Aquí tenemos un título que no necesita presentación. El juego tiene unas cifras apabullantes que dan escalofrío mencionarlas. Cuenta con 4.739 jugadores profesionales, 1.866 torneos oficiales disputados y nada más y nada menos que 41.448.498 dólares repartidos entre sus campeones. Increíble. Dota 2. En este primer puesto, no está ni el juego que más premios ha repartido ni el que más jugadores tiene, sino el juego más generoso. El Dota 2, a lo largo de más de 700 torneos oficiales, ha repartido la increíble cifra de 99.797.860 dólares entre todos sus campeones. De esta forma, Valve se corona con el primer puesto de este top. ¡Bien hecho! Y este ha sido nuestro top del día de hoy. ¿Estabas al tanto de estas cifras? ¿Querías vos si ganas tanto dinero por jugar un juego? Déjanos tu opinión en los comentarios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top. Y si quieres ser parte de la familia de TGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, ¡hasta la próxima!